Hola Venezuela, Feliz Navidad, aquí estoy con el bellísimo Filippo Di Fabio, ¿cómo estás? Bien, 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 ¿y tú? Y estoy con el espectacular y glamoroso Pabel Mises, ¿cómo estás? Hola, buenos días Venezuela, para desearle todo lo mejor para este 2017, mucha salud, mucha productividad y por supuesto todas esas ganas para que la pasen súper bien, positivamente y pensando en todo lo mejor que viene para cada uno de ustedes. ¿Y tú, Filippo, qué nos cuentas? Igualmente, muchas bendiciones, salud, amor, pasar en familia en estos días que son muy importantes para la unión. ¿Y esa dieta? Bueno, la dieta de arranco en enero, soy dos quiere y la virgen. Feliz Navidad, Venezuela, paz, amor, unión y siempre amor hacia el prójimo, que eso es lo que necesitamos. Muchos besos, muchachos. Feliz Navidad, Venezuela.